La Comisión Nacional de Seguridad Los hechos ocurrieron en el kilómetro 157.800 de la carretera Altar Sonoita, tramo Caborca Sonoita, donde los efectivos ubicaron un vehículo tipo vagoneta que infringía el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal al invadir la línea longitudinal continua. La Comisión Nacional de Seguridad Cortesía de las llantas extrajeron 10 paquetes que contenían una sustancia con las características de la heroína, con un peso aproximado de 5 kilogramos y 10 paquetes confeccionados con cinta que contenían una sustancia granulada, aparentemente cristal, con un peso aproximado de 9 kilogramos. Para dar seguimiento a las investigaciones, las tres personas, a quienes les fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación donde se verificará el peso y tipo de sustancias aseguradas. En esta nota, sonora droga en llantas de comiso Carretera Altar Sonoita.